1, 2, 3 La dulce presencia de Dios está en este lugar De su santo espíritu sobre nosotros él va a derramar La dulce presencia de Dios está en este lugar De su santo espíritu sobre nosotros él va a derramar Solamente alávale, solamente alávale, solamente alávale, solamente alávale con el corazón Si quieres sentir así como yo la presencia de Dios Levanta tus manos, abre tu boca y alaba al Señor Si quieres sentir así como yo la presencia de Dios Levanta tus manos, abre tu boca y alaba al Señor Solamente alábale, solamente alábale Solamente alábale con el corazón Solamente alábale, solamente alábale Solamente alábale con el corazón